¿Qué es el ballet de la Música del Litoral? que puedan sumarse a la propuesta del Festival Nacional de la Música del Litoral como ballet oficial del festival así que bueno, vamos a estar trabajando el día viernes 5, desde las 17 horas ya vamos a estar ahí recibiendo a los bailarines que quieran formar parte de este proyecto que es eventual, obviamente, el trabajo tiene que ver con la puesta en marcha, el montaje de obras coreográficas que van a participar en las noches del festival y que van a terminar el último día así que bueno, es un poco un proyecto que tiene que ver con eso, con algo temporal digamos pero eso no quita que en un futuro se puedan dar otras posibilidades Claro, ¿cuáles son los requisitos que deben tener los bailarines a la hora de sumarse al audiencia? Sí, bueno, fundamentalmente ser mayores de 16 años y que tengan conocimiento en danzas folclóricas o sea, la troncalidad de la base folclórica es fundamental digamos pero también vamos a recibir a bailarines que tengan formación en clásico, en contemporáneo porque de repente todos los argumentos que presenta el ballet oficial no se delimitan únicamente al rubro folclórico sino que de repente se necesitan otros personajes con otra lucidez técnica digamos entonces también son bienvenidos, cada uno con un perfil determinado cuando hay un piso folclórico importante mejora la visión ¿Por parte de ustedes, cuáles serán los parámetros de evaluación hacia los bailarines? Bueno, lo que observamos mucho es la calidad artística del intérprete porque esto tiene que ver con un tiempo, o sea, tenemos un tiempo determinado para llegar hasta el festival entonces todos los tiempos son como rápidos y necesitamos bailarines que tengan como la lucidez de la rapidez digamos, que puedan agarrar las coreografías pronto y que la elaboración sea corta digamos, porque vamos a tener un periodo de ensayos pero no es tampoco tanto generalmente para proyectos de este tipo sucede estas cosas no solamente en nuestro Festival Nacional de la Musica Electoral sino también en otros grandes festivales del país como Fiesta Nacional Chamamé, como Festival de Cosquín así que vamos a mirar mucho la interpretación, la madurez que pone el artista, el bailarín en cuanto a la resolución rápida de las coreografías Claro, por ahí hay gente que no conoce en profundidad este ballet ustedes ya tienen varios años de trayectoria y si vos tendrías que caracterizar a este grupo en cuanto a aspectos culturales, a ritmos, a coreografías ¿cómo lo harías? ¿qué podrías decir al respecto? Bueno, sí, nosotros tenemos como una base con la compañía de arte anteriormente una compañía independiente que trabajó en diferentes puntos de la provincia porque no teníamos espacio donde trabajar y eso se transformó después a partir de una voluntad política por parte del gobierno provincial y de las políticas culturales de poder incluir a estos bailarines y este proyecto dentro del Parque del Conocimiento y el primero de marzo del 2016 nace el ballet folclórico del Parque del Conocimiento en aquel entonces la presidenta, la doctora Magui Solari Quintana, quien nos recibió y bueno, ahí cambiaron las formas, cambiaron las visiones porque ya era una cuestión mucho mayor de compromiso y bueno, teníamos un objetivo que lo seguimos teniendo que es difundir la identidad misionera, cultural misionera desde todo lo que tiene que ver con lo nuestro desde los ritmos, desde las danzas y desde las costumbres porque ser ballet folclórico no es solamente bailar una danza ser bailarín no es solamente bailar un ritmo determinado de la provincia sino que tiene que ver con la construcción total de la integridad de las personas que conviven en un espacio tan grande como es Misiones en donde tenemos un río delimitante por un lado, el otro por el otro tenemos comunidades que vienen desde Europa del Este en el corazón de la provincia entonces hay que saber interpretar la manera de sentir, la manera de caminar la manera de bailar, la manera de sentir los aromas, digamos, de las comidas del monte mismo, de todos los habitantes de la provincia y eso, la carta de presentación más importante que se tiene desde el punto de vista cultural es justamente un ballet folclórico porque allí se juntan todas las visiones así que bueno, en ese camino estamos Bueno, muchísimas gracias por haber venido y recordanos entonces el lugar y el horario de la audición Bien, viernes 5, ahora no más vamos a estar desde las 17 horas en el Parque del Conocimiento los interesados tienen que llegar hasta el lugar va a haber una mesa que los va a recibir para que se puedan allí identificar y ya ahí van a ir al segundo subsuelo donde ahí se va a hacer la audición en el edificio del Teatro Lírico vamos a hacer esta audición así que bueno, los vamos a estar esperando a todos